Dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, dura, 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 queda, dura, mano arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamatita, te fuiste de nivel, Tura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dime, no dímelo cómo es que es, Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, Tura.